hola amigos como están sus amigos one more 1988 con este vídeo quiero responder a la pregunta de cuál es el error por favor que nos dice por ahí el compañero usuario el error en esta pieza es el siguiente esta es una acuñación sobre de otro tipo de monedas como pueden ver el color café corresponde al cobre que es de un centavo es una moneda de un centavo pero la imagen si nosotros le prestamos atención a las fotografías que voy a poner a los costados es de una moneda de un dólar cómo es eso posible si es un error en este caso por por los troqueles los troqueles son los metales que tienen las imágenes en negativo de las monedas pero se utilizó el cospel el círculo que era para un centavo entonces se acuñó sobre un dólar sobre un centavo en esta pieza se subastó en la compañía heritage y alcanzó un precio de aproximadamente de tres mil ochocientos dieciocho dólares con setenta y cinco centavos así es que si hermanitos es un error no es un error tan común no es un error que digamos este se puede encontrar a cada rato pero si es algo que tenemos que tener en consideración si nos dedicamos a hacer cacerías en monedas de centavo porque debido a tantos miles o millones de piezas que hay por ahí rondando pues nosotros podríamos dejar pasar algo interesante así como esta pieza así es que ya saben esto es una moneda de a un centavo el metal y encima tiene un dólar es algo muy curioso yo le llamaría el dólar con un centavo así que dejen su corazoncito si no nos siguen síganos si quieren aprender cómo vender cómo graduar dónde graduar cómo certificar todo eso es visiten los demás vídeos ahí están así que nos vemos